Pero es médico de familia. Oye, gallego, me encanta tu idioma, es tan riquiño. Oye, gallego, habláis como cantando, ¿no? Eso es tan riquiño. Oye, gallego, me encantan los temas, pero es una pena que estén en gallego. Oye, gallego, mira que verde no hay nada igual, aunque es un poco putada el tiempo, ¿no? Con tanta lluvia no podría aguantar, quizás por eso sois menos abiertos, ¿no? Vuestro marisco me flipa y tal, este verano estuve en Sanjejo. Y la retranca, esa cómo va, es como sarcasmo, no sé si lo entiendo. Oye, gallego, me encantan las playas, las rías bajas. Oye, gallego, me encantan las gaitas, las mariscatas. Oye, gallego, traduce las letras, que estás en España. Oye, gallego, oye, gallego. Oye, gallego, vuestras mareas no las entiendo. Oye, gallego, en castellano que no te entiendo. Oye, gallego, se dice Sanjenjo, no lo comprendo. Oye, gallego, Ponte y muiños es un invento. Te lo digo yo, que soy español. Te voy a dar un par de clases, el nacionalismo se lo invento. Eso de que soy diferente es de base, el castellano es lo mejor. Muchos más millones de hablantes, el gallego es puto peor. Un dialecto sin mucho chance. Ay, 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 canto teño que estar vivo. Ay, 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 para que nos siten de vivo, me deis intranquilo. Ay, 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 canto teño que estar vivo. Ay, 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 eh. Para que nos siten de vivo, me deis intranquilo. Ay, 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 eh. Canto teño que estar vivo. Ay, 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 eh. Para que nos siten de vivo, me deis intranquilo. Ay, 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 eh. Canto teño que estar vivo. Ay, 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 eh. Esta Bila la llevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!